Bienvenidos al canal de Tuxtepec Turismo. Hoy vine a Otatitlán a ver el Cristo Negro. Otatitlán se encuentra en la cuenca del Papaluapan a tan solo 40 minutos de Tuxtepec. Otatitlán también es conocida simplemente como el Santuario por los habitantes de la región. Iniciamos nuestro viaje desde Tuxtepec haciendo primero una parada en el Puente Ferroviario Papaluapan. Este puente tiene más de 100 años de antigüedad. Fue construido en el año de 1902 durante la dictadura de Porfirio Díaz. El puente pasa sobre el río Papaluapan para conectar al estado de Vegacruz con el Océano Pacífico en el estado de Oaxaca. La gente suele usarlo para cruzar caminando, aunque claro, esto no es recomendable a menos de que sepas nadar por si pasa el tren en ese momento y tienes que saltar. Después de admirar esta pieza de ingeniería, continuamos nuestro viaje por 20 minutos hasta llegar a Otatitlán. Si vienen en coche desde Tuxtepec, como en nuestro caso, no les recomiendo tomar la ruta que tomamos y que fue la primera sugerida por Google. En esta ruta tuvimos que pagar 24 pesos en la caseta para cruzar el Puente Caracol y pagar otra vez 24 pesos para cruzar el Puente Vehicular Papaluapan. En lugar de esto, les recomiendo que en Tuxtepec crucen el Puente de San Bartolo y así continúen el viaje sin tener que pagar en ninguna caseta. Pero bueno, Otatitlán es una ciudad típica de la región del Papaluapan que aún conserva la arquitectura caribeña que distingue a esta región. El Parque Hidalgo es el corazón de la ciudad y es aquí donde se encuentran muchos de sus atractivos como el Museo del Sotavento. También acondicionaron un lugar para los puestos de comida que se ve muy colorido y con el tema de mariposas. Explorando un poco alrededor, me encontré este callejoncito que se ve muy bonito y muy instagramable. Explorando un poco alrededor, me encontré este callejoncito que se ve muy bonito y muy instagramable. Pero sin duda, el atractivo principal de Otatitlán es su iglesia que resguarda a un Cristo Negro. La actual Iglesia de San Andrés, o Iglesia del Cristo Negro, tiene una cúpula con mosaicos amarillos y negros que lo hacen resaltar entre los edificios que la rodean. Se cuenta que el Cristo Negro apareció flotando en una balsa sobre el río Papaluapan en 1597. Los pobladores lo consideraron un milagro y lo rescataron. Entonces se construyó esta parroquia para venerarlo. Dentro de la iglesia, puedes ver de cerca la cruz original que se rescató junto con el Cristo Negro. También verás una cabeza del Cristo Negro exhibida. La historia del Cristo Negro es muy interesante, y mejor se las cuento con un mural que me encontré afuera de la iglesia, y que cuenta la historia del Cristo Negro de Otatitlán. Primero, los pobladores encuentran al Cristo Negro flotando sobre el río Papaluapan. Luego, durante la persecución religiosa, trataron de quemar al Cristo Negro en 1931. Como era de manera resistente, o por un milagro, no lo lograron y en su lugar sólo pudieron decapitarlo. Se logró recuperar el Cristo Negro decapitado y los pobladores tallaron una cabeza sustituta para reconstruirlo. Sólo hasta 1950 se recuperó la cabeza original y la cabeza sustituta ahora se exhibe en la iglesia. Debido a todos estos acontecimientos, el Santuario del Cristo Negro es visitado año con año por muchos peregrinos de la región del Papaluapan, incluido a chinantecos y mazatecos de la Chinampa. Para los académicos que estudian el fenómeno del Cristo Negro, señalan que el rey Felipe II de España ordenó la creación del Cristo Negro con motivo de expandir el catolicismo y convertir a los nativos de la Nueva España a esta religión. De hecho, la intención de los españoles era sustituir a Yacatecutli, dios del comercio y de los viajeros para los aztecas que casualmente era negro y que cargaba una cruz que indicaba los puntos cardinales para guiar a los comerciantes viajeros. De hecho, en el mural vemos a Yacatecutli y al lado unos comerciantes. Posteriormente, el Cristo Negro aparecería y sustituiría a Yacatecutli. Se cree que un templo para adorar a Yacatecutli se encontraba en Otatitlán, que en ese entonces pertenecía al distrito tributario de Toxtepec. Posiblemente, el templo de Yacatecutli se encuentre debajo de la iglesia, así como muchos otros templos prehispánicos de Mesoamérica. Si quieres saber más sobre el Cristo Negro y de Otatitlán, visita nuestra página que se encuentra en la descripción. Si te gustó el video, dale a like y suscríbete al canal. Estaré subiendo más videos de la Chinantla y Cuenca del Pabloapan. ¡Suscríbete al canal!